Hola amigos, soy el lindo gatito y hoy vamos a convertir a Poe en Barbie. Vamos a conseguir que Poe tenga un hijo. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es duchar a Poe. Tiene que estar muy limpito para luego tener a su hijo. Así que le vamos a pasar una agüita. Veis que Poe estaba muy sucio y ahora está muy limpito. Le pasamos el agüita con jabón y está perfecto. Luego lo que tenemos que hacer ahora es dar mucha agua a Poe. Ya que va a dar la luz, entonces tenemos que darle mucha agua. Le damos agüita. Veis que tiene mucha sed, Poe. Fijaos en sus ojos como están. Y le damos también leche. Leche materna para que pueda dar amamantar a su niño. Así que le damos leche a Poe. Le damos más leche. Hay que darle mucha leche. Aunque no quiera tenemos que seguir dándole leche. A mí como lindo gatito ya sabéis que me encanta la leche. Así que seguimos dando leche y más leche para Poe. Más leche. Y más. Venga Poe. Un poquito más. Tómate un poquito más. Muy bien. Muy bien. Así sí. Veis que le está cambiando la cara con la leche. Ya está. Ya está. Ya está feliz. Veis que le ha cambiado los ojitos. Ahora está muy contento Poe. Pues bien. Esto se necesita para dar a Luz. Mucha leche. Y ahora lo que tenemos que hacer después de haber llegado. Leche. Tenemos que descansar a Poe. Poe tiene que estar muy tranquilo para dar a Luz. Y entonces tenemos que llevarle. Le llevaremos a darle un descanso. A que descanse un poquito. Necesitamos que Poe se relaje para que pueda tener a su hijo. Y luego le daremos la poción mágica para que sea papá. Poe va a ser papá por primera vez. Veis que ya está contento. Entonces lo vamos a llevar a descansar. Lo tenemos que poner aquí sobre una almohada para que descanse. Ahora tienes que descansar Poe. Tienes que descansar para tener a tu hijo. Veis que está descansando Poe. Veis que está contento. Y veis que se está manchando. O sea, cada poco se está manchando un poquito. Esto significa que ya viene el niño. Entonces compramos la poción máxima. Aquí tengo la poción. Ahora sí. Ahora sí viene Poe. Ahora sí. Y ahí está el bebecito. Fijaos como llora. Es un bebé precioso. El bebé de Poe. Ha sido padre por primera vez. Fijaos en el bebé. Qué guapo. Felicidades. Tú. Ya eres papá. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscríbanos al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo amigos. Un saludo. Quys. 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 Gracias por ver el video.